El Club Deportivo Tenerife se enfrentará este domingo al Sporting de Gijón. Un rival que viene de empatar el derbi asturiano y Casier Garitano define así. Es un equipo que es fuerte, con una idea clara de juego. Lo más importante, como siempre, esperamos la mejor versión de ellos. Sobre la ausencia de Nicolás Ipsic por lesión, el técnico Vasco indicó que Sergio González puede volver a actuar en el centro de la saga. Judo mucho, ¿no? Temporada pasada en la posición de central y lo valoramos el que pueda jugar ahí. Tiene experiencia, tiene todo para poder jugar en esa situación. Y cuestionado sobre lo que más le gusta de su equipo, más allá del resultado, es que... Han mantenido un nivel competitivo bueno, ¿no? A veces jugando mejor o peor, pero con una identidad bastante clara de lo que queremos. La Expedición Blanque Azul viajará mañana sábado a Tierras Asturianas para medirse al conjunto del técnico Gran Canario Miguel Ángel Ramírez y ante el examarillo Roque Mesa.